Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Aprende con la Profe. Hoy veremos los aumentativos y los diminutivos. Espero que les guste mucho este tema. Aumentativos, diminutivos. Aumentativos, las palabras que expresan tamaño grande reciben el nombre de aumentativos. Gato, gatote. La palabra gatote es un aumentativo. Perro, perrazo. Está indicando que el perro es muy grande. Carro, carrazo. Ahora tenemos los diminutivos, que son todo lo contrario a los aumentativos. Son las palabras que expresan tamaño pequeño. Nube, nubecita. Es una nube chiquitica. Avión, avioncito. Casa, casita. A esto hacen referencia los aumentativos y los diminutivos. Los diminutivos, aquello que es pequeñito y los aumentativos a lo grande. Practiquemos. Bueno, nos vemos en una próxima y espero que les haya gustado mucho este video. Por favor, dejen en los comentarios qué temas les gustaría estudiar o qué subamos. Estaremos muy atentos. Bendiciones.